esta es la polémica del día bueno la polémica de hoy titula así escuchen queridos amigos Kronfle dice que Novoa invitó a Montes a Carondelet tenemos la portada en pantalla en nuestra señal digital descríbenos mi querido Chano oye yo no te invité a ti tú me dijiste que venga ñañito no yo no te invité es mi invitado por favor pasen eh bueno pero no nos toman fotos aquí está la foto yo te dije que no vengas bueno acá acá en bajo el ocaso seguimos tras la pista de quién invitó al ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes a Carondelet a la posesión del presidente Daniel Novoa el pasado veintitrés de noviembre aquí tenemos la la primera imagen no ahí está Pablito Muentes de esto ya lo comentamos abundantemente el día de ayer no Pablito Muentes fue uno de los invitados especiales en los balcones de Carondelet cuando se posesiona se posesionó Daniel Novoa le habían dicho que no se tome la foto pero el necio se puso adelante es que seguramente no sabían lo que iba a pasar luego que detalle el caso purga y todo eso no cómo va a salir en las fotos si no está adelante también para qué va si no le van a tomar fotos así es ajá bueno ya lo habíamos dicho no en el programa de ayer conocimos lo hicimos público los chats de Mayra Salazar revelados por la fiscalía en los que aseguró que Pablito Muentes era su palanca con Novoa no eso decían los chats palanca dulce como el que te escribió el ex legislador le prometió a Mayra Salazar darle un puestito de trabajo en el gobierno de Novoa el ofrecimiento lo hizo días antes de la segunda vuelta electoral del quince de octubre de dos mil veintitrés ya tenían todo preparado no listito y bueno y ya habíamos visto tenemos acá una segunda imagen no esta imagen más abierta en esta fotografía de la posición de Novoa en los balcones de Carón de Led ahí están varios invitados de lujo como la ministra de gobierno Mónica Palencia el ministro de defensa Giancarlo Lofredo el presidente de la asamblea nacional Henry Cronfle y por supuesto el Pablito Muentes no ahí están saludando a toda la gente que se congregó en la plaza grande aquel veintitrés de noviembre claro no ya se le dice y en todas las fotos aparece el gato muchas veces muchas voces sugerían que fue Henry Cronfle quien invitó a Muentes al haber sido coidearios en la bancada social cristiana en el periodo legislativo pasado así es no empezaron especialmente en redes sociales a decir que Henry Cronfle le fue llevando de la mano prácticamente a Muentes a Carón de Led no pero en una entrevista en el programa digital Turcafé Cronfle negó que él haya invitado a Muentes es más se hizo loco y dijo que ya ni se acuerda cuando fue la última vez que le vio al ex asambleísta social social cristiano ¿no? ¿Quién tan será? Entonces ya creo que démosle fe. ¿Quién entonces lo invitó si no fue todo? Fue nada más y nada menos que el presidente Daniel Loboa así lo afirma el mismisísimo Henry Cronfle. El señor Muentes bajo mi presidencia no ha ido a la asamblea nacional no ha pisado mi oficina la presidencia de la asamblea nacional. ¿Y quién lo invitó el día del cambio de guardia? ¿Y yo puedo invitar a Carondelet? O sea yo ah no pues no existe eso. Yo le estoy preguntando. ¿Y quién puede invitar? El presidente es el que puede invitar. ¿Solamente él? Pero por supuesto pues. O sea que el presidente Daniel Lobo invitó al señor Pablo Muentes. Pero por supuesto pues. Entonces ¿cómo voy a invitar yo a casa de otro? ¿Usted qué cree? Que en Carondelet no hay una bitácora en donde le dicen quién puede pasar y quién no puede pasar que viene justamente el protocolo de la presidencia de la república. Así funciona pues. Entonces a mí me invitaron al cambio de guardia y a un almuerzo. Eso es a lo que yo fui. Ahí me topé con Juan, con Pedro, con Pablo, con Ricardo, con Vicente, con un pocotón de gente. Entonces ¿y yo qué tengo que ver con eso? Ah ahora viene el señor, voy a decir, el señor Roberto Aguilar a decir que yo fui el que envía al señor Pablo Muentes. Y usted, usted dice. Usted es el que sueño. Usted sueña con Roberto Aguilar. A mí no me quita el sueño el señor Roberto Aguilar sino que debería de hablar con la verdad y no con la mentira porque parte del problema que justamente vivió el Ecuador cuando se trató de justamente incorporar esa ley mordaz y la censura previa era la mentira. Ojalá que la prensa como poder ¿qué es? Porque la prensa es un poder más en el estado. Ojalá que aprenda a hablar con la verdad y no siga con la mentira. Catrina Tala, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, ahí está clarito, ¿no? Porque la comunicadora le pregunta, entonces, ¿quién invitó al presidente de la República? Le pregunta, ¿el presidente de la República le invitó? Por supuesto, dice, pero con toda seguridad, de manera directa, dice, ¿no? Por supuesto. El presidente de la República. Pero parece que luego se quiso echar un poco para atrás porque en otra entrevista, hoy temprano, esta vez en Teleamazonas, Henry Cronfrey ya quise hacerse medio el loco y ya no señaló directamente a Daniel Novoa como el responsable, ¿no? De la invitación a Muentes. Ahora dijo que alguien de Carondelet fue el que le invitó, que a la final resulta lo mismo, ¿no? Pero miremos y escuchemos de esta segunda intervención de Henry Cronfrey. Había la de Pablo Muentes presencia en el Palacio de Gobierno. Le entendí mal, ¿usted aseguró que el presidente Novoa invitó a Muentes al Palacio? No, lo que yo contesté es que... ¿Usted supuso? No, lo que... Sí, claro, porque yo no lo invité. Yo lo que supongo es que alguien en Carondeleto tuvo que haber invitado porque malinformaron diciendo que yo lo había llevado. Yo al señor Muentes nunca lo llevé al Palacio de Carondeleto. Imagínese cómo yo voy a llevar a alguien al Palacio de Carondeleto, como que si yo fuera, perdóneme, la autoridad del Palacio de Carondeleto, pues hasta por protocolo, hasta por la lista de invitados que tiene que haber en la puerta. Yo lo que digo es que alguien en el Palacio de Carondeleto lo tuvo que haber invitado al relevo de guardia. ¿Cómo les afecta a ustedes lo de Pablo Muentes? Porque escucho que están a tres doritos de decir que no lo conocen. No. Y de parecerse a algunos. No, no, no. A ver, perdón. Primero, es que ha habido una mala información. Déjame aclararle esto, no sin antes agradecerle la invitación y darle un saludo a toda la audiencia. Mire, el señor Pablo Muentes fue ex legislador. No está actualmente en la bancada del Partido Socialistiano. Número uno. No es asesor mío, como mal lo han dicho, jamás ha sido asesor mío. Número dos. Número tres. Usted puede ver los datos de la Asamblea. No he entrado a la Asamblea en este tiempo que yo estoy presidente, no me he ido a visitar. Número tres. Cuatro. Se lo acusa, lo de lo que es público que yo he sabido, de una delincuencia organizada. Un presunto delito de delincuencia organizada. Eso es un tema penal. Los temas penales son personalísimos. ¿Qué tenemos que ver el partido político sobre un tema puntual? Mañana hay un mal fiscal y nosotros podemos decir cómo se afecta toda la Fiscalía General del Estado. No. Hay un mal juez. Está todo podrido en la judicatura del Ecuador. Tampoco. Entonces, yo no estoy diciendo que el señor Muentes sea culpable ni inocente. Tiene el derecho a su defensa. Pero lo que sí estoy diciendo es que no se deben de politizar estas cosas que son personalísimas en el ámbito de lo penal. Divertido, ¿no? Divertido escuchar escuchar todo esto, ¿no? Sí. Súper divertido. Yo creo que Henry Cronfield queda mejor para que haga esos anuncios de que viene el papas. De que vienen los extraterrestres mejor. Sí, sí, sí. Y bueno, y por parte del Ejecutivo, pues, no dicen ni pío sobre la presencia de Pablo Muentes en los balcones de Carondelés el 23 de noviembre pasado, ¿no? ¿Quién mismo será entonces el comedido que le invitó a Muentes a un evento tan importante como es la posesión del presidente de la república? ¿Será que Novoa y Muentes eran bien amigos? Al menos en la asamblea, en la asamblea nacional cuando eran legisladores los dos, se les veía juntitos y sonrientes, a ver, pongamos esta imagen, esto es en el periodo anterior de la asamblea nacional, cuando, ahí están en la imagen, está Daniel Novoa, asambleísta en ese entonces, Pablo Muentes, sonrientes, y ahí está también el Baby Torres, el que ahora es viceministro de gobierno, Esteban Torres, y también social cristiano, ¿No? Mira, te salió una rima, con Pablo Muentes, todos sonrientes. Sí, sin querer salió, ¿Ve? Entonces, eran colegas, eran amigos, será que por eso le invitaron a la posesión. Pero sería lógico de alguna forma, porque son conocidos, que es colegas, no tienen para el 23, ¿No? 23 de noviembre, no habrían los problemas políticos que ahora tienen, el caso metástasis, nada de esto. No se destapaba el caso Purga. ¿Por qué no, Pablo Muentes? Claro. Y mira, y lo que nos llama la atención, es que ahora todos se hacen los locos, y prácticamente ni le han conocido al Pablito Muentes, ¿Quién será ese señor? Sí, ni era bestia. De quién me están hablando, dicen, ¿No? Y San Pedro fue, ¿No? Pedro. La metáfora bíblica, ¿No? Exactamente. Me amas, Pedro. Oye, es increíble, ¿No? Cómo son nuestros políticos, porque ahora ya ni le conocen, pero si Pablito Muentes era un hombre de confianza, de Jaime Nebod, líder del Partido Social Cristiano, y si no nos creen, veamos estas imágenes, para que vean que no nos estamos inventando, a ver, pongamos la primera imagen de Nebod con Muentes. Aquí está un evento público de Jaime Nebod, ahí está con las cámaras de televisión, la cobertura, y tras de él está Pablo Muentes. Tras de él, o sea, tiene tiene acceso, está en su cápsula de seguridad. Sí, parece que es el guarda espaldas. Parece guarda espaldas, está un poco protegiendo la parte posterior del candidato alcalde, no sé en qué momento habrá sido esta foto del líder del Partido Social Cristiano en su momento. Entonces, miren, no seamos inocentes, una persona con ese nivel de acceso, o sea, tiene que estar ahí, es porque tiene un grado de cercanía, no van a poner ahí a una persona de mediana cercanía, o distante, era una persona de tal confianza como para estar a las espaldas en un evento público. Definitivamente eso es indiscutible, mi querido Chano. Tenemos otra imagen por acá, y esta es más reveladora, ¿no? Porque aquí está Jaime Nebod, están en un evento cuando él era alcalde, y está aplaudiendo Pablo Muentes. Y ahí está también en la imagen César Rón, ¿no? César Rón, claro. César Rón, quien también fue una figura a la siniestra del Partido Social Cristiano muy importante, que luego fue también asambleísta, pero bueno, al final se separó, ¿no? Porque no iba a ser presidente de la asamblea. Exactamente, entonces esta imagen es de hace muchos años, entonces Pablo Muentes siempre estuvo en el círculo cercano del Partido Social Cristiano, o sea, era un hombre de confianza. Pero ahora ya, ¿quién será Pablo Muentes? Muentes, me suena, ¿no? Un bajito. Oye, salió una, unas vitaminas para la memoria. ¿Cuáles necesito? A ver. ¿De qué estamos hablando? Es que yo digo, capaz de mandarles a regalar unos rasquitos de esos, ¿cómo se llama? Están dando en la televisión últimamente propagandas de para para el tema de la memoria. Tú también necesitas de lo que... Ay, se me fue el nombre, pero están dando en los canales de televisión, entonces. Claro. Habría que mandarles a regalar estas vitaminas para la memoria. Viagra. Al Jaime Neboda, al Henry Crowley. Es que no se acuerdan de de Pablo Muentes, o sea, está fallando la memoria ahí. A mí sí me falla. ¿Sí te falla? Sí, sí, sí. ¿Cómo? O sea, nombres me fallan como que... Bueno, ese me fue el nombre de... Ah, bueno. Y a mí también tienen que darme esas esas vitaminas para la memoria. Pues te salió súper natural. Sí, sí. No hay que asustarse tanto. Oye, y también hay que recordar que el Partido Social Cristiano de Jaime Neboda y por supuesto de Pablo Muentes apoyó pues frontalmente a Daniel Novoa en la segunda vuelta electoral del quince de octubre del año pasado. Aquí está esta imagen, pongamos esta imagen, ¿no? Cuando así recogía la prensa. El Partido Social Cristiano declara apoyo a Novoa. Claro, por supuesto, le apoyaron en la segunda vuelta. Yo me pregunto, no sé si tú coincides, mi querido Chano, ¿qué hubiera pasado si no explotaba este caso Purga? Ya le vimos a Pablo Muentes, invitado especial en la posición de Novoa, en los balcones de Carondelet. Si no había el caso Purga, yo digo, Pablo Muentes hubiera estado ahora, qué sé yo, de al frente de algún ministerio. Claro. De una subsecretaría, o estaría de embajador, en algún puesto hubiese estado, pues. Claro. Si era del círculo social cristiano que le apoyó en la segunda vuelta electoral a Daniel Novoa para que llegue al poder. Además, de pronto, el mismo Muentes tiene hasta bajo perfil, ¿no? De pronto, después de ser asambleísta y en este tipo de negocios, que parece que ha estado involucrado, entonces a lo mejor le convenía estar bajo perfil en algún lado. Lo otro es que finalmente, y como lo hizo un querido amigo nuestro, analista también, lo que está haciendo Novoa es irse comiendo poco a poco a todos sus rivales políticos con vistas a la próxima elección. Se los va comiendo, los va arrumeando, para que finalmente la votación vaya seguro hacia el único casillero posible que la gente considera que es el de él. Entonces, es lo que es. Sí, mira, ¿no? Y bueno, recordemos que Pablo Muentes es uno de los procesados en el caso Purga, está detenido, de acuerdo a los chats y de las primeras investigaciones, se estableció que él tenía, pues, un acercamiento e influencia en la justicia con los jueces, con fiscales y concretamente en la provincia del Guayas, ¿no? Recordemos que él, basando, usando sus influencias, incluso le ganó al Banco del Pacífico. Cuatro milloncitos de dólares, pero ya como está yo. Porque no pudo cobrar. Esto ya no pudo cobrar. Entonces, Muentes no era cualquier cosa. Pero se perdió esa platita. Seguramente ya perdió. Ya. Entonces, eh, eh, yo no sé, ¿no? Porque Muentes debe de conocer muchas cosas, ¿no? Pero quizás lleguen a un acuerdo para que se quede calladito también, a cambio de que, eh, el proceso, la sentencia sea lo más, eh, blanda posible, qué sé yo, porque, porque si él abre la boca, o sea, no sé qué, qué, qué va a pasar con el propio gobierno, con el propio social cristiano. Bueno, y además que, ponte, quien está abriendo mucho la boca, que está contando situaciones como Mayra Salazar y otros, y otros detenidos, o quienes están en colaboración efectiva con la justicia, eh, dicen, no, hombre, sacan acusaciones y demás, pero ¿cuánto de esto cambia el estatus de la justicia aquí en el país? Y las relaciones que tienen, al parecer, con la mafia organizada. Y, y estas relaciones ya, ni siquiera a nivel de raíz, sino a nivel de tronco y de fruto que tienen ahorita con la justicia. Entonces, ¿qué tanto cambia el panorama de la justicia con tanto denuncia? Ojalá fuera cierto y, y la cosa cambiara, pero al parecer, si es por nombres, cincuenta y dos detenidos, van a ser pocos, o sea, va a haber mucho más, si es que finalmente son detenidos, además. Así es, y algo que también hay que tener presente, es que con todos estos decomisos de droga, acuérdate, ¿cuántas? Ya me olvidé, ¿cuántas fueron? Veintidós toneladas. Veintidós allá en la provincia de los Ríos, en Valencia. En Valencia. Hasta ahora no sabemos de quién era esa finca, no hay un solo pez gordo. O sea, todos están gordos, pero no son peces gordos. Sí, sí, sí. Entonces, mira, no sabemos qué va a pasar realmente. No sabemos si es que en realidad se va a llegar hasta, como dicen esta frase tuillada, hasta las últimas consecuencias vamos a llegar con esta investigación, no sabemos, después va a quedar, va a quedar en nada. Déjame mandarle un saludo a De Cristo Santiago, que nos está mandando un tema de interés, una denuncia, yo le he mandado ya mi correo por ahí, lea por favor en la línea de tiempo, por si tiene información efectiva. Que se comunique por interno, ¿no? Que se comunique por ahí, por interno, para poderle atender, si es que es del caso, y poder desarrollar ese tema. Ya lo hemos leído De Cristo Santiago, así que quédese tranquilo. A ver, por acá, no recordaba esa vitamina que están promocionando en televisión para la memoria, nos dicen que es de ginkgo biloba, no, no es eso, no, también por acá nos dicen que es del neurobión, no, no, tampoco. Caldo de tronquito. Creo que era, no, 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 creo que era, en mis tiempos había una que se llamaba cerebrol, pero la que están promocionando ahora me parece que se llama recorderis, me parece que es de recorderis. Te acordaste. Esa, esa hay que mandarle a regalar a Jaimito Neboda, a los social cristianos, y a todos los que están negando la amistad y la cercanía con Pablo Muentes. En todo caso, regálame también a mí un frasquito. Nos hace falta nosotros también. Claro, fosforol. Hay que, o que coman sardinita nomás. Pues, ¿sabes qué? Es mucho teléfono. Sí. Muchos redes sociales. Había una propaganda que decía, ¿por qué no comes sardina? Bueno, ¿por qué no dejas el teléfono? Hay otra cosa que me hace a mí, me da mala memoria, ¿por qué teniendo tremenda visualización tendremos solo 300 likes? Ah, mira tú. Deben que estar aburridos, ¿no? Sí, sí, denle en su like, queridos amigos, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Sigamos nomás, ¿por qué? Ayer nos echaron antes, ¿no? Pero bueno. Ahora nos quedamos, aunque sea. Ahora, bueno. ¿De qué quieren hablar? ¿Cómo así no nos cortó el Javi? No sé, estaba distraído, si no ya nos hubiera cortado este. Ah, no, estaba dormido, perdón. Disculpa, Javi. Bueno, nos vamos, queridos amigos, gracias, gracias por su amable atención, por esa fidelidad en la cercanía. Acá, abajo el ocaso, tenemos mañana una nueva cita, cinco de la tarde. Aquí viene Chimbador, 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 Chimbador. Viene el programa Chimbador, 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 Chimbador.